¡Hola amigos! ¡Soy un saludo! ¡Astronair! ¡Astronair vendría a ser eeeh! Un... No me contaron nada del juego, nada del juego Esto es una pre-alpha, osea, ni siquiera es una alfa Es una PRE-ALPHA Vendría a ser un juego que se está desarrollando, creo que desde el año pasado No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo Ni siquiera busqué, ni siquiera me informé, osea dije ¡Oh si! Bueno, bueno, ¿por qué no lo descargo? ¿Por qué no lo descargo? ¡Y listo! Todos deberíamos descargar las cosas y listo Y esto no solamente es una pre-alpha, sino que es una Pre-alpha-BULT No, pero eh, buit era... Esta es la versión 0.2.1.1.7.0 Que es la última hasta el momento De este juego ¿O pre-juego? ¿O pre-juego? Y ahora lo que vamos a hacer Es comenzar esto, comenzar esto de una puta vez Ya había intentado probar el juego una vez, osea Intente para ver si es que me corría bien mientras grababa Porque a veces el juego, cuando tú lo grabas, se fue más lento La primera fue para ver si es que Funcionaba bien el mundo Si es que no se blagueaba en nada, por el estilo Y la segunda fue para ver si es que se mantenía Todo al... al compado, osea Todo normal, osea si elegía otro personajito de estos Si es que iba a ser el mismo mundo, o otro Y al parecer, son diferentes mundos del... Segunda vez que elijo uno de estos tres Así que por lo tanto, yo voy a elegir al que más me guste Que va a ser este naranjita, me gusta el naranjita, me gusta el naranjita Voy a elegir el naranjita, y me voy Y me voy, me voy para siempre de este... Esta rosquilla, ok, aquí estoy Cámara, cámara con click Derecho, ok Soy una besita, así todo contento Todo lindo, todo en medio, todo el espacio En medio del espacio con lag Que, 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 que es esto Esto, esto esta, esto esta Esta Yo he probado, yo probé otro mundo antes Y estaba mucho más alegre, no, no, yo quiero otro mundo Vamos al menú, vamos al menú, osea, osea Quiero un mundo colorido, con colorcito Con colorcito, y esto lo tiene colorcito Esto lo tiene colorcito, quiero colorcito Bueno, aquí estamos en el menú de vueltas, osea, si estoy dando muchas vueltas Pero es que quiero llegar al naranjita otra vez Y que sea un mundo lindo, bonito, que sea Bonito, bonito en sí Así que vamos a elegir otra vez a este, al naranjita Y ahora a voloooor de ahí Y vamos a ir a, no se donde Pero mira que sol Hay muchos planetitas, eh Ok, ok, ahora estamos en un lugar lleno de nubes Y bueno, está mucho más alegre Hay colores lindos, hay colores lindos aquí Y hasta girasoles, son girasoles, no, no Osea, flowis Tap, 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 tap para salir, tap para salir Herramienta, resina, necesito resina para esto Que no se que es Creo que era un material de la vida real, no me acuerdo La verdad que no me acuerdo ni nada Resina común, herramienta de terreno Buen pistolota, pistolota que es, me corro normal Si, si, corro normal Es que vieron que algunos juegos cuando tomas algo pesado Como que tal vez es mucho más lento, pero no, en este caso Estoy todo normal, eh, dar forma al terreno Ok Me voy llevando todo, eh Me llevo todo esto Esto me recuerda a Minecraft, osea, es como una combinación de Minecraft Y Naman Sky Osea, está muy, sin energía, sin energía Tengo energía aquí, esto me recuerda a los putos juegos de Facebook Que te piden energía cada dos por tres A ver, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí Que me emputo, que me emputo Ehhh, compuesto Tengo materiales Compuesto necesitado Claro, esto, esto merece como una mesa de crafteo, supongo Pero sin... Dejar en posiciones exactas los elementos Sino que aquí te los da Ehhh, aquí apuntas, aquí apuntas A ver, no, no, no LOL, LOL, si me meto aquí, guardo la partida Voy a tener eso en cuenta, voy a tener eso en cuenta Violemento, 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 violemento Puro violemento Esto debe ser todas las flores y cosas así ¿Saben qué? Me guié por punto de instinto Oh, voy a hacer una torre, voy a hacer una torre Oh, no, no me salió, no me salió Y uno más, uno más, uno más ¡No! Bueno, mi torre se va a la puta, eh A ver, puedo correr, puedo correr Esto, esto, fruta, fruta Desconocido, investigación, ¿qué? Esto lo voy a dejar al lado aquí, ojalá, ojalá que estas cosas No sean así como Como esos objetos que dejas tirados en el suelo Y luego de un rato nada más, desaparecen A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, come on Vamos por allá A ver, esto, esta, esta Esto, esto, recoger resina ¡Esto es resina! Mio, mío, mío Todo mío, todo mío Todo mío, todo mío Todo mío, todo mío Toda energía Bueno, ahí tú como me va a pedir energía Eso vendría a ser energía Y eso azul que se está acabando, ¿qué es? Oxígeno, oxígeno 50, tengo oxígeno Tengo oxígeno aquí, quiero agarrar toda la puta resina que pueda Es como... ¡Aaah! ¡Me quedo sin energía! Ah, que me... Mi pelo, mi pelo... Mi pelo se vuelve loco, según mi humor. O sea... ¡Uff! Que me quedo sin... ¡Aaah! ¡Que me quedo sin energía! Oxígeno 25, me vuelvo, me vuelvo. ¡Oh, gracias a Dios! Está el dibujito de mi casita. Voy a ir al dibujito de mi casita. ¡Rápido! Rápido pendejo o pendeja. No sé, o sea... No sé, no sé. A lo mejor me tapa los pechos eso. Y a lo mejor soy chica, no sé. La verdad que no sé. Eh, resina. Claro. Y ahí se lo... Eh... Salió esto. Ok. ¡Vamos a... Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Yay! ¡Me quedé buggeado! Este juego, este juego, el sí, el mismo juego te dice de que puede que hayan bugs divertidos y también bugs que te arruinen la puta vida. Así que vamos a intentar que hayan bugs divertidos y que no me arruinen la puta vida, porque a veces, a veces hay cosas, hay cosas que... que me arruinen la puta vida, ¿eh? Veamos. Ahora, lo que necesito para expandirme. Vendría a ser... Cobre, cobre. Y esta cosa grandota que es. A lo mejor es como es en lo que se transforma esto, ¿no? El cobre lo consigo de, obviamente, eh... No sé. Eh... Aquí hay más cosas raras. Hidracina. Bueno, bueno. No sé qué es hidracina, pero... me la llevo. Y ahora que me doy cuenta, hidracina rima con gasolina. ¿Y en qué sirve lo que acabo de decir? Pues en nada. O sea, soy así, soy así. Digo cosas sin sentido. Digo... ¡Ah! Digo... Digo cosas sin sentido. Digo cosas sin sentido a veces. A veces. O casi siempre. ¿Qué es eso que brilla allá del fondo? Hasta me marca con una flecha. Eso, eso lo voy a conseguir. Eso lo voy a conseguir ahora. Eh... Voy a dejar mis cositas aquí. Hidracina. Combustible. ¡Combustible! Ok. Esto es combustible. Esto es combustible. ¿Para qué? No sé. No tengo ni puta idea. Pero, pero, pero lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar mis materiales aquí. Que no les pase nada. Porque yo veo que me muero. Y esto pasa en lo Minecraft. O sea, te mueres. Y adiós. Y a la puta tus elementos. Tus materiales. A la puta todo. A la puta todo. Vamos, vamos, vamos. Come on. ¡Vamos! Pero me cago en la puta con el pelo. Vi una cosita dorada por aquí. Lejos. Lejos, lejos. ¡Gosa! Ok. Aquí estamos con una cosita doradita. Hermosita. ¡Oh! No, no, no. Voy a sacarme a Minecraft de la cabeza. Me está haciendo mal Minecraft. Oxígeno vale 50. Agarro todo, agarro todo, agarro todo, agarro. Energía, energía. Ok. Esto es energía. Estos son bloques de energía. Bueno, me voy, me voy, me voy, me voy. Lo agarré todo. Me voy a mi casa. O sea, mi casa, mi... No sé qué es. No sé si mi casa. No sé nada de eso. Solamente es que... Sé que me sirve. Sé que me sirve de algo. Sé que me sirve de algo. O sea, para sentarme nada más. Y respirar un poco de oxígeno nada más. No sé. Estoy solito, ¿no? Ahí está. Respiro. No sé, no sé si les pasará a ustedes. O sea, a mí me pasaba, a mí me pasaba ver una película o una escena así de acción. Y no sé, que el protagonista, que el protagonista esté en una escena, en un momento, donde necesita aguantar la respiración como abajo del agua o una cosa así. Y es como que... Me da ese cansancio. O sea, como si yo estuviera aguantando la respiración. O a veces hasta aguantaba la respiración por nada más sentir un poquito lo que sentía el protagonista. Ok, voy a... ¿Qué es esto? Esto es... Esto es, esto es, esto es... ¡Oxígeno! Bueno, esto a lo mejor me sirve como un recurso que suplementa lo que tengo ahora. O sea, a lo mejor me sirve para tapar. O sea, lo que me refiero es que esto me sirve como un complemento por si se me acaba el oxígeno de verdad que tengo acumulado. Resina, 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 resina. ¿Esto es...? Marca con dos flechas. ¡Resina! ¡Mucha! ¡Mucha resina! Y hasta ahí. O sea, eso era. Esto amarillo, esto amarillo creo que era energía. Sí, es energía, efectivamente, efectivamente, energía. Me lo llevo a mi casita. Lo tedioso aquí nada más es ir, volver. O sea, ir allá, 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 allá. Volver, ir, volver, ir. Y una y otra vez. Y eso creo que es un poquitito tedioso de esto. Pero en sí a mí me está gustando y el apartado gráfico está bastante bonito. O sea, o sea, porque yo salí y me recargué a otro mundo. Pero, pero está bonito. Sí, estoy llenando todo esto de elementos que no me sirven, o sea, o me sirven a lo mejor. Debo que buscar el cobre. No encuentro el cobre. No sé dónde. O sea, a lo mejor, a lo mejor, debo buscar más lejos. La cosa es que no sé dónde. ¿Eso es una cueva? ¿Eso es una cueva? A lo mejor, a lo mejor, como, o sea, como las minas, ¿no? Y a la main craft. A lo mejor encuentro cobre. Oxígeno al 50, ok. Eso azul, eso azul me parece igual que el amarillo. O sea, que el, esa cosa amarilla que encontré. Bueno, voy a ir ahí. O sea, una vez que busque esto que es oxígeno. Vamos, vamos, sube, sube. Sí, tómalo todo. Ok, 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 ok. Bien, tengo oxígeno y ahora no hay energía. O sea, si tengo una, me falta la otra. O sea, bien, bien, estamos bien, estamos bien. Qué lindo que se ve todo esto. Pero vamos, vamos a esa cosa, esa cosa. Bien, me quedé sin oxígeno, me quedé sin oxígeno, sin más partículas de oxígeno. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Bueno, está, 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 ¿qué? ¿Está qué? ¿Está vacío? Está, está, está aquí. Bueno, esto, resina, aluminio, cobre, cobre, tenemos cobre. Y titanio. Bueno, vamos a, 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 esto, esto, a, esto supongo que se podrá así, resina. No, la resina tengo, resina tengo. Aluminio, sí, cobre, sí, obvio, titanio. Y, y esta cosa, esto es una silla. Así, 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 voy a mi casa, me quedo sin oxígeno. No, no, de verdad, de verdad que me estoy quedando sin oxígeno. No, no, no quiero, no quiero perder mis cosas, no quiero perder mis cosas. Ay, se vacío, te asfixias. No, 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 corre, 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 corre. No hay, no hay partícula de oxígeno por aquí, no, no están. Ay, ay, recuerda, el camino amarillo, el camino amarillo. Fijo, el camino amarillo, el camino amarillo de acá. No te mueras, aguanta. No, 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 charri, char, charri. Oh, oh, estoy cerca, estoy, mantuve las sillas, bien, mantuve las sillas. Claro, y ahí me marca también donde morí, o sea, que también puedo recubrar mis cosas. Bueno, un alivio menos, no, un alivio más, un alivio más, un alivio más. Un alivio más, no va a ser tan difícil esto. Voy a buscar mis pertenencias, mis cosas, que son mías nada más. Y voy a volver otra vez a donde estaba. Supongo que ahí deben estar mis materiales que recogí de manera honorable, sin robarlas de ninguna parte. Bueno, me la llevo, me la, que me la llevo, me la, puta vida, a ver. Debe ser así, ahí las dos, así. Puta, che, y mi hierro, ahí está mi hierro, y mi titanio, y mis cosas. Bien, y ahí está mi cuerpo. Bueno, a ti cuerpo, la verdad que me serviste, pero, pero, pero desapareciste. Bueno, me voy, me asfixio, me asfixio de vuelta. No me jodas, no me jodas, no me jodas, de vuelta. No, 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 que estoy cerca, que estoy cerca, que estoy cerca, que estoy... ¡No! ¡No, otra vez! Bueno, estoy, estoy más cerca que antes. Bueno, 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 ya tenemos, ya tenemos. ¡Eh, saluda! ¡Oh! ¡Oh! Ahora vamos a dejar mis materiales. Necesitaba cobre, necesitaba cobre, vamos a ponerle cobre. ¿Cómo? ¡Tengo uno nada más! ¡Necesito otro! Hay una cosa que me pide titanio, y aquí... Sí, aquí tengo titanio, aquí tengo titanio. Tanque. Y esto es... ¡Esto es un tanque de oxígeno extra! ¡Esta es de puta madre! ¿Esto qué es? También me pide resina esto. Aquí, aquí, aquí. Listo. Ahora vamos a ponerla aquí. Ahí está. Y esto hace... Otra cosa que me pide, dos resinas. Bien. Voy a buscar la resina, o sea, voy a buscar resina. Este árbol, por casualidad, no lo podré tirar, o sea... ¿Qué pasa? Ah, una tormenta de arena, una tormenta de arena. Lol, podré ir hasta las raíces. Ok, un poco más tiro el árbol, un poco más tiro... ¡Sí, tiro el árbol! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Que me agarra el árbol, que me agarra! Ok, desconocido. ¿Esto me lo llevo? ¿Esto me lo llevo? No sé por qué. ¿Voy a ir a mi casa? Voy a dejar esto. No, vamos, llega. ¡Vamos! ¡Llega! Oxígeno a 25. ¡No! Parece que aquí hay tormentas de arena. Me quedo sin aire, me quedo sin oxígeno. ¡Oh, estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que estoy cerca! ¡Sí! Ok, 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 ok. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Impresora. Investigación. Fundidor. Plataforma vehicular. Impresora. Investigación. Investigación para investigar estas cosas, porque aquí arriba dice investigación. Para esto necesito... Dos de compuesto necesito. Ahí, 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 allá. Allá, allá hay compuesto. Allá hay compuesto, me lo llevo. Voy, armo lo que sea desde eso. De ahí termino el video. Voy a llevarme mucho, voy a llevarme todo lo que pueda. Porque la verdad a lo mejor me sirve para cosas útiles en serio esto. Ahí está, ahí está, sin energía, sin energía. Listo, me voy, me voy, me voy a mi casita, me voy a mi casita. Ok, ok, ahora... Bien. ¿Crear? ¡Ah! Ok. Ahí lo va investigando. Y esto abre y me da... ¿Qué? Investigado plataforma de comercio. O sea, ¿cómo? O sea, a ver, a ver, aquí tengo otra cosa. Y esa bolita me da... ¡Investigado camión! ¡Oh! Ok, ok. Y aquí hay otro más. Aquí hay otro más. Si no me equivoco. Ahí está, ahí está, ahí está. Pongámoslo aquí. Vamos, investigamos la última, investigamos la última. ¡Oh! ¿Qué es esto, negro? Investigación, recurso. ¡Carbón, carbón! Voy a hacer esto así. ¡Listo! Y ahora, por parte de la gravedad de este planeta extraño, va a caer esto. Y con eso, el recurso. ¡Listo! Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo a mi casita. Me lo llevo a mi casita para poder investigar. ¡Eh! Venga, venga, recurso. Venga, venga, venga. ¡Oh! Listo, listo. Ahora voy a empezar a agarrar todas las putas piedras que encuentre. ¡Qué me das, qué me das, qué me das, qué me das! Ok, esto es especial. ¡Litio! Aquí, si no me equivoco, dejo resina, que es el material que busqué anteriormente. Y me dejaría expandir para dejar otras dos cosas, donde debo poner otras dos resinas. Y ahora me expande a otro más, donde elijo qué hacer. Impresora, investigación, fundidor, plataforma vehicular, plataforma de comercio, impresora... ¡Hasta que la dejamos! ¡Hasta que la dejamos nada más! ¡Hasta que la dejamos! ¡Está muy bueno! ¡Hasta ahora me gustó! ¡Hasta ahora me gustó! Y es entretenida, la verdad es que no sé. Si ustedes quieren que haga una serie, déjenlo abajo en los comentarios. También apoyen con su like para saber si es que ustedes quieren que haga una serie de esto o no. Porque a lo mejor, esto podría ser interesante más que nada si me meto abajo la tierra. Porque si no me equivoco, hay cuevas. Hay lugarcitos allá, al fondo estoy viendo una cueva. Y también, si es que puedo cavar, puedo cavar más abajo y quién sabe qué encontrar abajo. A lo mejor hay enemigos, quién sabe. Pero bueno, hasta aquí la dejamos. ¡Hasta aquí la dejamos! Y bueno chicos, si es que te gustó el video, por favor dale like. Si tú eres nuevo y te gusta mi video, por favor te invito a que te suscribas aquí abajo al video. ¡Has usado mucho, mucho más! Sígueme en mis redes sociales que van a ser mi Facebook, Twitter, Instagram, para saber tantas cosas. Y bueno chicos, ¡Chau, bye! ¡Gracias!